¿Qué es el Comité Olímpico? Si no estás dentro de las leyes de control antidoping de la AMA, de la OADA o del Comité Olímpico Internacional, es imposible poder hacerlo. Y acá realmente lo que hacemos es cuidar a los jóvenes y a aquellos que hacen deporte. Esta ley necesita tener toda la rigurosidad, que la participación y la inclusión en el deporte tienen que ver con normas estrictas, que los jóvenes tienen que participar, integrarse a la sociedad y que el deporte es un camino para esa inclusión. Así que si esta ley también aporta garantizar mayor sanidad, creo que es buena hora que la estamos votando. Creo que con esta ley ya cerrada, Argentina va a ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Un gran incentivo para todos. Son chicos de 16 a 18 años que van a estar compitiendo en estos Juegos Olímpicos y que va a dar la posibilidad de incentivar a muchos. Y que aquellos que hemos luchado por el deporte limpio, hoy estamos festejando esta nueva ley.